Como Cata les venía comentando, vamos a hablar de una bacteria que está alojada, que la doctora nos va a explicar bien dónde es, pero que la mayor parte de la población la tienen y no saben, y eso es lo que más preocupa. Y para eso hemos invitado a la doctora Daniela Graham. ¡Bienvenida! Muchas gracias, mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la helicobacter pylori? Ok, la helicobacter pylori es una bacteria. Si queremos ser más específicos, es un gram negativo, tiene una forma helicoidal y tiene como unos flagelos que son como unos tentáculos. Es una bacteria que... Pausa, doctora, perdón que la interrumpa. Cuando usted dice que tiene tentáculos... O sea, es que la forma cuando uno lo dice... No, es que les cuento. Es una bacteria... Una descripción rápida de cómo es el bichillo. Es que, ajá, era una descripción. Es como si fuera un tornillo, digamos. Y al final tiene que salen como... Son flagelos, pero son como unos deditos, como tentáculos, por decirlo así, llevaría la cantidad dependiendo del género de la bacteria. Pero que con esa se ayuda a pasar el moco del estómago. Y ahí ya les estoy dando la... Ya me lo imaginé. La pinta de dónde está. Ya me lo imaginé. Exacto. Es una bacteria que se aloja principalmente en el estómago. A mí siempre me gusta como aclarar que nosotros, todo nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el exterior, tienen un montón de microorganismos. Principalmente bacterias, pero podemos tener virus, parásitos, inclusive hongos que viven con nosotros. Y está bien. Ajá, y está perfectamente. Y es perfectamente normal. Perdón. Para mí no. En nuestro tracto gastrointestinal también viven un montón de bacterias. Y bueno, eso habíamos hablado la vez pasada, de las bacterias que viven principalmente en el colon. Si la queremos... Esa es, doctora. ¡Ah, aquí! Esa es, doctora. Y están los famosos tentáforos. ¡De eso estás llena! Y yo también. No, ya me tomé el tratamiento. Ya no, ya lo mató. Ya lo mató. Yo sí, todavía seguro la tengo. Dentro, bueno, en nuestro estómago hay un medio muy ácido. Nosotros producimos mucho ácido en el estómago, que nos ayuda en parte a iniciar la digestión. Entonces hay pocos microorganismos que pueden sobrevivir ahí. Ok. Uno de los que son patógenos, o sea, que nos pueden generar enfermedad, es la licobacter pylori. Ok. En realidad, se cree que es muy, muy frecuente a nivel mundial, se cree que dos tercios de la población pueden tener la bacteria. Es más frecuente en países en desarrollo. Entonces, también eso aumenta la frecuencia de esto, porque, bueno, no hay tantos países desarrollados. En nuestro país es altamente frecuente. El asunto de esta bacteria es que podemos vivir toda la vida con ella y nunca darnos cuenta. Ok. Doctora, cuando usted dice vivir toda la vida con esta bacteria y no darnos cuenta, ¿eso significa que entonces el riesgo del cáncer es mínimo? No, pero por eso vamos a hablar de eso. ¡La cáncer! Yo puedo tener esta bacteria toda la vida y no darme cuenta, pero en algunas personas la bacteria sí genera síntomas, que es más que todo cuando hacemos el diagnóstico, lo más frecuente que nos da son síntomas inespecíficos que les llamamos dispepsia, que son como este conjunto de síntomas de tipo gastritis, que me da dolor en la boca del estómago, que me dan náuseas, que ocasionalmente me siento como mal. Y son síntomas crónicos, o sea, que todo el tiempo, cada rato te da. Puede ser que los tengas de manera intermitente, o sea, que pases una o dos semanas mal, se te quiten, después vuelvas a tener... O hay gente que constantemente tiene molestias. O hay gente que usualmente tiene molestias. ¿Y cómo se pueden ir diferenciando esos síntomas de lo que es la gastritis y todo el malestar estomacal? No se puede decir que normal, pero el que no tiene nada que ver con la bacteria, al que se quiere que ver con la bacteria. Realmente haciendo los estudios necesarios. Por ejemplo, si es una persona que padece de gastritis y de esas molestias frecuentemente, es mejor consultar, dependiendo de lo que vos presentes, el tiempo que tengas de presentar y todo, el médico va a decidir si prefiere hacer una gastroscopía o si prefiere buscar este tipo de bacteria, por ejemplo, en heces. De hecho, el diagnóstico, las principales formas que tenemos para hacer el diagnóstico es un examen de heces o unas muestras que se toman por medio de gastroscopía, ya sea tomando un examen específico para la bacteria, que ya tiene una enzima que se llama ureasa, que a la hora de tomar el tejido podemos hacer un test de esta enzima y darnos cuenta si está ahí. ¿En sangre no se puede? Sí, ya te explico eso. O tomando una biopsia donde ya se vea de patología, que el patólogo la pueda ver. En sangre existe un examen que se puede hacer para detectarlo, pero usualmente cuando ya la tuviste positiva una vez, se va a mantener positiva toda la vida. Entonces sirve a veces para detección, pero no sirve para controlar si la bacteria murió o si eventualmente tuviste una reinfección. Casi no se usa. De hecho, sí está disponible en el país, pero es poco probable que yo te vaya a recomendar, por ejemplo, ese examen para hacerlo. Es mucho más sensible y fácil de usar el examen de ESOS o eventualmente si te toca hacerte un examen endoscópico, hacer el examen por este medio. Entonces, el asunto es esto. Vos puedes tener síntomas intermitentes, ahí el médico va a ver si prefiere hacer el examen o si por edad o por otros factores prefiere hacer el examen endoscópico y vamos a ver si está la bacteria ahí. Muchas veces está relacionado con estos síntomas y no específicos y no me encuentro nada más. Pero el problema de esta bacteria, inclusive hay gente que puede no tener síntomas y las encontramos, qué sé yo, porque le hago un examen, porque la familia, la familiar la tiene y no logro matarla o cosas de esas. El problema de esto es que cuando la buscamos y cuando la encontramos hay que tratarla. Por las posibles complicaciones que puede tener. Una de ellas, en el 10% de las infecciones de una helicobacter pylori podemos tener enfermedad ácido péptica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente una úlcera o úlceras a nivel del estómago. Entonces, esto puede ser simplemente que me dé una molestia, un dolor, me encuentro la úlcera y la trato, a cómo pueden terminar teniendo un sangrado que puede terminar hospitalizado, requiriendo ya intervenciones mucho más importantes. Y doctora, una pregunta. ¿Los síntomas entonces quedamos en que podían ser? Yo me quiero regresar un poquitito, yo sé que ya medio lo dijimos, pero ¿cuáles son los síntomas? Digamos, ok, una persona que constantemente se siente... ¿Hay síntomas inespecíficos que nos pueden guiar a que tengo la bacteria, pero yo no te puedo decir tenés este síntoma, este síntoma y este síntoma y tenés la bacteria. Usualmente eso sí es como ver toda la historia de la persona, entonces no es como que te puedo decir, ah, tenés distensión, tenés náuseas, tenés que te molesta el estómago, comes y te sentís que te llenas muy rápido, ya tenés la bacteria. No, pero me da cierta sospecha. La otra cosa, sí es que si tengo cierta sospecha, lo mejor es consultar y buscar cuál es el examen ideal para vos. Sí, porque lo que pasa doctora es que cuando no tenemos la información de que está esta bacteria ahí presente, tomamos medicamentos para el reflujo, para el malestar y con eso vamos sobrellevando día a día, y escondiendo el problema. Pero ¿cómo llega a ser esto tan grave? ¿En qué puede repercutir en el futuro? Tal vez es como para... Y bueno, ahí voy hacia la siguiente complicación. Una pueden ser las úlceras, no es tal vez la principal o la más frecuente, pero es como la más aparatosa. Sin embargo, si yo tengo esta bacteria por muchos años en el estómago, qué sé yo, 10, 20, 30 años, puede empezar a generar una gastritis crónica. Un tipo de gastritis que llamamos gastritis crónica trófica, a mí me gusta explicarlo, como decir que estamos como en constante inflamación y cicatrización, inflamación y cicatrización, entonces la pielcita del estómago se va volviendo mucho más delgada y puede ir haciendo cambios de que la pielcita del estómago se va a parecer más al intestino delgado que al estómago. Y estos cambios que empezamos a hacer dan lugar a la posibilidad de que puedan aparecer lesiones malas en esto. Por decirlo así, cáncer, aunque lo inicial no es cáncer, puede iniciar con cosas más leves como displasias que se tienen en alto y bajo grado y eventualmente llegar a un cáncer. De hecho, la helicobacter pylori es un carcinógeno ya demostrado. No significa que si yo tengo la helicobacter, ya voy a tener un cáncer. Pero si la he tenido por mucho tiempo y sobre todo si además tengo predisposición, que en Costa Rica es un cáncer frecuente, entonces tampoco es como que nos la jugamos en decir, no, no, tranquila, no va a pasar nada, dejémosla ir. ¿Es que sería cáncer de estómago? Se puede, ajá, se debería tratar tratando de prevenir esta inflamación y que eventualmente se pueda desarrollar lesiones premalignas y cáncer. Ok, porque la bacteria, y lo que se escucha popularmente, es que está muy asociada al cáncer gástrico. Y bueno, si tiene esa reputación, me parece a mí que no será por ser la cosa más bonita que tenemos ahí. Por chisme. Por chisme, ¿verdad? Si no es por algo, doctora. Entonces, bueno, aquí tenemos varias personas que están preguntando, que yo creo que se ha ido respondiendo con lo que la doctora ha estado hablando, ¿verdad? El reflujo. Sí, sí tiene que ver, ¿verdad, doctora? Ok. O sea, son dentro de los síntomas, tal vez los síntomas específicos, donde usted como médico diría vaya a revisarse. Eso es más hacia estómago más que reflujo. Hay gente que plantea la bacteria, una de las cosas que hace es alterar la producción de ácido del estómago. Depende de dónde se ubique. Hay inclusive como dos tipos de manifestaciones que puede generar y es difícil saber si a vos te va a tocar una u otra. Una es donde genera más ácido y entonces se genera esta clase de úlceras y cosas más aparatosas y más rápido. Hay otra presentación que es esta donde tal vez no nos damos cuenta y más bien baja el ácido del estómago y alguna gente dice que esto disminuye la posibilidad de reflujo. Pero en realidad, información clara de que esté relacionada con reflujo o evidencia no hay. Ok. Pero, la verdad, por experiencia, yo te digo, hay muchos pacientes que llegan, hacemos el estudio, le encontramos la bacteria, le damos tratamiento y resuelven. Ok. Ah, como hay gente que no le va bien. ¿Cómo me di cuenta? Sí. Por todos los síntomas, reflujos, distensión, diarreas, dolores en la boca del estómago. ¿Cuánto tiempo tuviste esos síntomas? Muchos años y cuando me la diagnosticaron es porque ya prácticamente yo exigí el examen. Ajá. Es que el problema es ese, doctora, que vamos a ver. ¿Y qué te hicieron de examen? Di el examen de S y salió positivo a la bacteria helicoácter y hasta ahí ya me mandaron el tratamiento. Gracias a Dios que al final de andar, vamos a ver, y con todo respeto, doctora, pero en los médicos es como una montaña rusa. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Andas así y así hasta que caes en las manos de un médico. Sí, de verdad. Sí, el responsable que te dicen, no, ya no más diagnóstico de nada, sin saber, sino que aquí está el examen y hasta, gracias a Dios, llegué donde ese médico, me mandaron y me mandaron ya el tratamiento. Pero bueno, una pregunta muy importante, doctora, para poder continuar. ¿Cómo llega la bacteria al estómago? Esto es algo que se ha discutido mucho. En general se cree que uno la adquiere en las primeras dos décadas de vida. O sea, cuando todos ya somos niños o adolescentes, que es, se transmite principalmente por agua o por alimentos contaminados. Entonces, es cuando más descuidados somos con lo que nos metemos a la boca. Por el agua, alimentos contaminados. ¿Cómo se contaminan los alimentos? Por el agua. Y ese es, el agua contaminada y como cualquier otra infección gastrointestinal. Sí, que me dice que más. Ajá, pero es más frecuente de lo que uno cree comer en lugares donde uno sabe que tienen las medidas de higiene adecuadas. En algunos lugares, sobre todo en países en desarrollo, también la fuente de agua. Acá en Costa Rica no tenemos tanto ese problema. Bueno, en ciertos lugares todavía hay aguas de pozo y cosas de esas, pero no es tan frecuente la contaminación de agua. Y la otra forma en la que se cree que sí se puede transmitir es a través de saliva. O sea, se puede transmitir al nivel de besos. Ajá. Por pegarse unos besos con signos de besos. O sea, cuando la bacteria no logra matarla y recurre y recurre y recurre, hay que buscar si en la misma familia no hay alguien más que la tenga que aunque no tenga síntomas puede tenerla y puede transmitirse porque uno comparte todo. O sea, doctora, un paréntesis, porque estoy segura que mucha gente en la casa no sabe que la bacteria se puede transmitir a través de la saliva. O sea, que si un integrante sale positivo, deberían de revisarse por lo menos las parejas. O sea, siempre que uno busca esta bacteria es para tratarla. Ajá. Entonces, usualmente también tiene que ser con intención de buscarlo. O sea, si la otra persona la va a tener, lo vas a tratar. Si es una persona que no tiene síntomas, que no ha tenido molestias y que no planea tomar tratamiento por eso, porque es un tratamiento pesado. ¿Ah, sí? Tal vez mejor no hacemos el examen. Ya vamos a hablar del tratamiento. Pero si es una persona, o sea, si yo usualmente trato de buscar eso cuando no hay respuesta a tratamientos o cuando la persona lo vuelve a adquirir muy fácilmente. Ajá. Pero no es como que alguien lo tiene y todos en la casa lo tenemos que tratar. Sí. Bueno, y después de saber, porque esta información es muy valiosa, es muy valiosa, por beso se puede transmitir. Es decir, el contacto de la saliva. Aquí está la doctora que lo está confirmando porque de verdad que es impactante. Sí, claro. ¿Tú crees que...? No, y a mí me puede pensar en todo. Es un nicho familiar, o sea, es un contacto muy cercano y es un contacto frecuente. Sí, porque igual, o sea, si Pau está tomando de un vaso y usted le roba un poquitito de agua, pues da igual o no. Así no. Eso es un poco... Pues tendemos a... Tampoco es exagerar, no es que compartiste un vaso una vez, no necesariamente la vas a adquirir. Es suerte. Podría ser que en ese momento sí. Sí, pero existe más posibilidad de transmitirla si ella la tiene, sobre todo en alta cantidad, y se podría transmitir por saliva. Por eso yo siempre les digo, como usualmente la gente con la que más compartimos cosas. Y, doctora, pregunta de la audiencia, ¿cuáles son los alimentos que alimentan esta bacteria? O sea, que le dan energía, vida y muchos años de salud ahí en el estómago. Y en realidad esto es complejo, porque no es como que necesariamente la alimentación, no porque comas de una u otra forma, es más fácil que te dé la bacteria o no te dé la bacteria, o te dé síntomas o no te dé síntomas. Pero, obviamente, en cuanto a alimentación, entre más azúcar, más alimentos procesados, más comida rápida, es más fácil tener síntomas y es más fácil sentirse un poco peor. Pero como que yo te diga que por la bacteria no puedes comer X o Y cosa, no es algo que esté demostrado. Pero bueno, como todo en general, enfermedades, el azúcar, los alimentos procesados, la mala alimentación en general, no va a contribuir en todos estos, en estas afectaciones. Porque sí, sí yo puedo decir testimonio personal que sí ciertos alimentos me afectaban más. Por supuesto, pero ahí es donde yo digo, para los síntomas que te dan idea, sí, pero sí, sintomatología no necesariamente. Pero ahí es donde yo tengo la duda y es, hay gente que tiene menos bacteria que otros. Hay momentos en que puedo tener más carga bacteriana que otras y personas que pueden facilitar que proliferen más las bacterias que en otras. Pero tampoco hay una causa clara que se haya demostrado. Hay cosas que se han visto en el metabolismo estar un poco más alto de peso, alimentación, digamos, sobre todo, sí, alimentación un poco más, poco saludable, que sea relacionado. Como el azúcar, que le contestamos a Marlene, que sí, efectivamente lo alimenta. Un poco más relacionado, pero no necesariamente es lo que te va a poner peor o mejor. Como te digo, hay cosas que no se saben de por qué la bacteria, por ejemplo, si te va a dar úlcera o si te va a dar una gastritis crónica. No hay un factor que yo te pueda decir esto es lo que va a tender a que te dé más este tipo o este tipo. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Ok, entonces, si partimos del hecho de que no sabemos cuáles alimentos alimentan la bacteria, entonces tampoco está muy claro cuál es la alimentación adecuada como para evitarla. Yo creo que la alimentación adecuada para evitarla, si no la ha tenido, es básicamente que no entre. Es que sí, yo quería lavar bien los alimentos, lavar bien las cosas, consumir agua potable. O sea, sí depende de mi alimentación, pero no comer cosas como comer, sino el trato de los alimentos. En el trato de los alimentos. Doctora, y por ejemplo, si alguien en la casa, por decir que mi esposo la tiene y tiene full síntomas, y yo tengo cero síntomas, pero yo le doy besos a mi esposo. Entonces, puede ser que yo la tenga y sea asintomática, igual me hace daño, o si yo no tengo síntomas, o sea, no pasa tanto. Entonces, usualmente lo que se dice es que en personas asintomáticas no urge el tratamiento, y usualmente te vas a someter, bueno, él debería someterte a una endoscopía por ahí de los 40 años, a una gastroscopía por primera vez. Ajá. Entonces, si en ese momento encontramos algún tipo de gastritis o alteración específica, entonces en ese momento tomaríamos la muestra, determinaríamos si tenías a la bacteria, y si hay que tratarte porque nos encontramos una gastritis, un tipo de gastritis específica, que no es bueno que tengas por ahí. Ok. Pero no es que porque él la tiene, tiene muchos síntomas, y lo voy a tratar, necesariamente te tenga que tratar a vos. O sea, es un examen de rutina ya después de los 40. La gastroscopía usualmente sí, y para tamizaje. Sí, tenga síntomas o no, porque... No, la gastroscopía, pero no es solo por helicobacter, esto ya es un tamizaje de cáncer gástrico, y lo utilizamos en Costa Rica, a los 40. Pero de ahí, de ahí para arriba, de ahí... No, perdón, de ahí para abajo, va a depender de los síntomas del paciente. Sí, sí. Por ejemplo, yo no estaba para una, para una... Claro, pero tuviste los síntomas. Para un examen de esos, pero los síntomas me llevaron a eso. Ahora, doctora, y yo creo que lo más importante de todo, el tratamiento, el antes y el después, si de verdad se quita, si de verdad no vuelve... Eso es algo muy importante. ¿Y por qué nos tomamos el tratamiento y no se quitó? El tratamiento es algo muy importante. Esta bacteria es una bacteria bastante resistente. Sobreveve a ambientes bastante áridos. El estómago no es un lugar muy... Paradisiaco. Paradisiaco. Muy cómodo para que se desarrolle en nada. Si yo fuera bacteria, me gustaría el estómago porque ahí cae toda la comida. Por amarga. Pero entonces, tranquila. El tratamiento tiene que ir dirigido a una bacteria que es bastante resistente y suele requerir la combinación de dos tipos de antibiótico. Ok. Y esto asociado a un inhibidor de bomba de protones que, bueno, me va a ayudar a bajar el ácido, a bajar la inflamación. El más frecuente que utilizamos es uno de primera línea. Aquí en Costa Rica, bueno, no hay muchos estudios, pero hay unos estudios relativamente recientes que se han hecho en el San Juan de Dios y en hospitales periféricos, que sí demuestran que la resistencia a los antibióticos que usamos de primera línea no es tan alta. Ok. Hay pacientes, bueno, estos que usamos de primera línea, algunos contienen penicilina, entonces hay pacientes que por alergias o alergias a estos mismos antibióticos tenemos que usar diferentes esquemas. O cuando ya tuve una vez y me volvió a dar, hay que pensar si uno tiene que cambiar el esquema. Ok. Pero los antibióticos sí suelen ser pesados porque es una combinación de dos antibióticos. Sí. Y se debería tomar por un tiempo promedio de 14 días. ¿Y qué le pasa a uno con eso a pesar de los antibióticos? Nada, tiene que hacerse el valiente. No, pero ¿qué le duele? Normalmente los síntomas tienden a ser molestar gastrointestinal. Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que, vamos a ver rápidamente, yo lo que quiero decir es que cuando yo me tomé ese tratamiento, que eran un montón de pastillas, que son un montón de pastillas, no sentí ningún malestar, sentí alivio. Ah, ok. Estuve prácticamente 14 días sin ningún malestar estomacal. Hay gente que no le molesta para nada y hay gente que le molesta mucho. Lo que pasa es que sí hay que completar el tratamiento porque si no, esta bacteria, como les dije, es bastante difícil tratarla, puede volverse resistente. Pero después del tratamiento uno tiene que hacerse otro examen. Durante el tratamiento uno se siente mucho mejor, aunque durante el tratamiento tal vez uno no se sienta bien, después del tratamiento se siente mucho mejor. Bueno, acá tuvieron el alivio inmediato, pero hay gente que más bien tiene que darle un chance a pasar el antibiótico porque les cae pesado y después se sienten mucho mejor. Ahora, este tratamiento es efectivo en más del 90-95% de los casos, pero uno no quiere quedar dentro de ese 5-10% de los que no logramos erradicarlo. Entonces, en ese caso, siempre es importante hacer un examen de confirmación. Claro. Solo que ese examen de confirmación igual deberían hablarlo con su médico, pero requiere ciertos cuidados. Por ejemplo, tiene que ser por lo menos un mes después de la toma del antibiótico. O sea, terminaste el antibiótico, hay que esperar por lo menos un mes después. Y si estoy tomando medicamentos para el estómago como inhibidores de bomba de protones, también hay que esperar por lo menos dos semanas de haberlo suspendido para que el examen salga adecuado. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tomo antibióticos, aunque sean de un tipo diferente, no necesariamente los específicos de la bacteria, puede que baje la cantidad de bacteria que hay y el examen me muestre como que está negativo, pero no está negativo. Y después empieza otra vez a proliferar. Entonces, a veces hay gente que se toma el antibiótico y justo después va y se hace el examen y está negativo y no necesariamente está negativo. Entonces, eso sí es importante porque si estás dentro de ese 5-10%, sí hay que ver cómo tratarlo. Doki, ya, respuesta rápida para terminar. ¿Cada cuánto después se tiene uno que estar haciendo exámenes? Eso depende de la sintomatología de la edad y un montón de cosas. Usualmente, si yo encuentro una gastritis ya un poco más severa, trato de decirles que hagamos el estudio, que es la gastroscopía, más o menos en un año. Para tratar de que ya está desinflamado, ver que no haya más lesiones ni nada de eso y de ahí se define el control. Pero si es una persona joven que no ha tenido más síntomas ni nada, no necesariamente tiene que tener seguimiento. Ah, bueno, genial, genial. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias y qué cortos son estos estudios. Sí, pero qué montón de información interesante nos dio. Pero hay mucho más, o sea, hay mucho más de saber de este tipo de cosas. Pero muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Gracias por venir aquí a su casa o hogar. Gracias.